Pues bien, la verdad es que bien, estamos ultimando detalles, estamos acabando las escenas. Pues yo tengo varios personajes, uno de ellos hace de Panchita, que es la mujer de Carlos, que lleva en un hostal. Que me está preguntando con los personajes, no lo cuento todo. Mi compañero dice que no, lo puedo contar todo, que vengáis a verla, que entonces sabréis más. Solo te digo una cosa, sin duda es nuestro mejor western. Bueno, yo hago distintos personajes, salgo un poquito en la obra, suelo hacer de extra en diversos momentos y principalmente hago de mexicano, de forastero y, bueno, ultima grama de encasquetado, hacer de indio también. Así que un poquito de todo. Es complicado porque no tienen una referencia, pero muy bien, al final son unos creativos y lo saben hacer. Lo que pasa es que a veces tienen miedo. Bueno, creo que va a ser muy divertida de las que hemos hecho todos juntos, que es la tercera. Creo que es la que estamos disfrutando más y que vamos a conseguir que los que vengan a verla disfruten más todavía. Gracias. Gracias. Gracias.